Música 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 Estamos en la ciudad de Jerzyn, estoy aquí con Arco. Estamos en la ciudad de Jerzyn, estamos en la ciudad de Jerzyn, estamos en la ciudad de 45 de la ciudad de Domek, entonces, si alguien necesita venir en la ciudad de Domek, si, 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 en la ciudad de Bambi, si, 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 podemos tratar deowane en mírach. W mucho mejor que en el namioc. Tanto que es muy llodas, son las noces de las noches. La temperatura es 6 grados de noces, es más duro. Yo creo que es un trajejo. Yo creo que yo ya está en la barca, tengo mucho tiempo de tus brazos. Porque si trajejo, se los agarrar vegetal o de otro lado. Así es así. Está entre 18 horas. 18.00 Ya había disponible de guay, pero no tengo nada más de preciencia. No pero no tengo todavía un par de Voy a ver cómo se ha hecho este diseño. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Chupak se ha hecho! ¡Dónde! Aquí tenemos un trajejnico en la caja. Pero por eso no tenemos ninguna de las carpas. ¡Dónde está! 35 g. Y ahora está por eso, que es muy cerca y es el primer brazo, Arca ¿Puiste? ¡Colera! 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 ¡Prollaste! ¡Arecja! == ¿Alto llena? ¡Lina! ¡Resa ya es con la siguiente guys . la temperatura no me siria, pero cuando se lo hicieron el link, algo se sucedió. Así que nos vemos con el video, ya me ha hecho, Arendt me ha hecho. ¡Suscríbete!